SER PODCAST Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez Música Las cuatro, las cuatro y un minuto Esto es lo menos extravagante Tampoco que está ocurriendo esta noche Abrimos y amanece, nos vamos En una noche de doble suspense a partir de ahora Porque seguimos pendientes de que ocurre En ese hotel improvisado De concentración improvisada Y en unas circunstancias muy especiales De la selección española de fútbol Femenina Con cargos de la Real Federación Española de Fútbol Y el presidente del Consejo Superior de Deportes Edgarita Parda ¿Qué tal? Vosotros estáis a vuestros puestos En Radio Barcelona Hola, buenos días, aquí estamos Buenos días, Robert Buenos días Mira, menos mal que no he estado yo ahí de mediadora Porque lo hubiera mezclado todo Y vete tú a saber Bueno, de mediadora Ayer, al menos como jefa de intendencia Salvas de muy bien la papeleta esa que teníamos con la cámara Hoy todavía no he podido ver Si llega bien ¿Qué información tenéis? Si llega la imagen de Radio Barcelona Aquí a los estudios centrales Bien, ¿no? Pues te voy a decir una cosa No se movía la cámara No funcionaba el joystick Ya empezamos Es que te lo juro que me pongo negro Bueno, oye Lo más importante Que ha sido una noche muy especial Nadie podía augurar Que a pesar de la La circunstancia esta Peculiar De la madrugada Hiciera que el larguero Se prolongara hasta las 4 Empezamos Nos han dado el relevo Pero que seguimos muy pendientes De cualquier cosa que pueda ocurrir Si sale alguna de las representantes De las jugadoras Si habla Víctor Francos El presidente del CSD De Sardañola Sí, también De Colega de Sardañola Que ayer, ¿qué dijimos? No dijimos cuándo Pero Dijiste que lo iba a resolver en un pispás No, en un pispás no Sí, dijiste pronto, Roberto Dijiste pronto Bueno, pronto, pronto A ver Llevamos justo ahora un mes Como recordaba muy bien Por la fecha Ya estamos en 20 de septiembre Llevamos un mes De coleando Con todo este lío Con Con todo lo que Ha tenido Además en sus diferentes Ramificaciones Y consecuencias Etcétera Justo un mes Estamos ahora A dos días De jugarnos Un partido muy importante Y contra una de las Selecciones Muy importantes En el fútbol femenino A la que como muy bien Recordaba también Hace un rato Sena Luz Solo hemos ganado En este último campeonato En el Mundial Que es Suecia Y ahí nos estamos jugando En la Nations League Estamos jugándonos también El futuro olímpico De la selección española Y ahora mismo Son las cuatro de la madrugada Y las jugadoras Si son esas jugadoras Las que van a tener Que luchar Por puntuar En ese partido Pues no creo Que estén en condiciones Les han hecho viajar De Madrid De Barcelona A Valencia Incluso con un problema En el vuelo Que les tenía que llevar Desde el Prat Hasta Valencia Que se ha retrasado Bueno es que Ha sido desde luego Un cúmulo de despropósitos Que a esta hora Todavía no sabemos Cómo se va a resolver Pero se resuelva Cómo se resuelva Aquí vamos a ser Los primeros en contarlo Aquí en Ciabanecio Nos vamos Que por otra parte Nunca se ha despegado De la realidad De la actualidad Y que contamos Sobre todo en la segunda hora Que es lo que Empieza a despuntar Así como noticia Para este día Y esto desde luego Lo va a ser Esto lo va a ser Para este Es que ya me despisto Ya estamos a miércoles O sea que hoy Si todo va bien A las cuatro y media Tenemos que despertar A Francesc Miralles Sí a Frankie A Frankie Sí 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 Os cuento otra interior Y ahora tenemos detectives Enseguida Mientras sabemos O no sabemos Cómo se resuelve La gran incógnita De esta madrugada Tenemos la otra Que fue una historia Aquella del asesino Y el vaso de leche Que elegisteis vosotros Incluido el oyente Que estaba participando En ese momento Entre una terna Bueno cuatro Que os di cuatro títulos Y os quedasteis con este El asesino Y el vaso de leche No tú no Pero bueno Ganó la mayoría Eso sí La democracia rolladora Que dicen Edgarita Digo que Tenemos El suspense De qué pasa En la concentración De la selección española Femenina de fútbol Qué ocurrirá En esta historia Del juego De los detectives Pero es que tengo Otro Tengo Otro enigma Añadido Que tiene que ver Con Frankie Con nuestro motivador Con Francis Miralles A ver Francis Miralles Ayer A las Nueve Nueve y media De la noche Estaba missing O sea Siempre No claro ¿Eso dónde está? En Estados Unidos Que no sabemos Dónde está Estaba desaparecido Estaba desaparecido En combate Cosa que me Me extrañaba muchísimo Porque siempre Como mucho Sobre la serie Se pone en contacto Con nosotros Con la reacción Para decir Oye ¿Qué tema os parece? Nos propone Dos o tres posibilidades He leído esto El otro día Escribí esto Para El País Mira He presentado este libro El otro día Me encontré con Y siempre A raíz de eso Pues propone Una opción Tal Hablamos Y sobre las ocho De la tarde Como mucho Pues ya tenemos Más o menos A ver el guión Las pautas Que nos da Francis Miralles Bueno pues eran las nueve Nueve y media Y no había aparecido Entonces ya Sobre las diez Y algo Responde Perdón Es que estoy en una celebración De una cosa muy importante Pero Digo A lo mejor es Especialmente celoso Es una cuestión Íntima Personal Familiar Lo que sé Bueno total Que al final Acordamos el tema El tema además Os va a gustar Porque tiene que ver Con la vida Lo que no se conoce De cómo ha sido La vida de Elon Musk ¿Sabes? Este con el El muchacho este Con el que nos metemos De vez en cuando Aquí Sí Por lo de Twitter El boyao Bueno Sí Que se le ha ido El collicabuto De la cabeza No sé si eso Es lo que nos va a contar Francis Miralles Después cuando lo despertemos A las cuatro y media Vosotros podéis ser Críticos O podéis hacer de abogados Del diablo Si es que fuera necesario Respecto a lo que nos va a contar Miralles No creo que nos escuchen Mientras no lo publicamos En No lo publiquemos en X Ya estamos No, no, no Pero digo Con 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 Francis Miralles Ah, vale Pensamos que Oye Con Elon Musk Bueno Pues ya veremos Si nos escucha No nos escucha Si le llega Si no le llega Que si le llega Por cierto Decirle que En el Tesla Si a veces He cogido algún taxi Sí, es verdad Es verdad Que pongan Lo de la maneta De abrir las puertas Un poquito más sencillo Para la gente ¿Cómo es? ¿Cómo es? Porque yo no me acuerdo Me llevo una vez un Tesla Hay que Bueno, lo normal es que El procedimiento habitual Es que el propio taxista Te abra la puerta Porque la gente Se queda mirando Diciendo ¿Esto qué es? Ya, ya No tengo Entonces hay que Apretar un poco Una pestaña que tiene Y ya te sale Y ahí ya se abre la puerta O sea, que solo La apertura de las puertas Del Tesla Es solo para iniciados Solo para iniciados O si no que te abra El conductor El taxista Ah, es que no recuerdo yo Mira, una vez me llevo Un Tesla Que cuando me monté Y vi la pantalla Dije ¿Y esto? Que es que Me he metido en el futuro Fue para llevarme Al festival Aquí mismo de Madrid Para llevarme al festival De novela negra Getafe negro Y pensé A ver si el festival Va a ser de ciencia ficción Ahora A ver si va a ser De fantasía Bueno, pues entonces Tú tienes la queja esta De la que La apertura de la puerta Trasera del Tesla Que no es fácil Sí De hecho Me ha comentado Algún compañero taxista Que hay unas manetas cutres Sanchicheras Que se venden por internet En páginas chinas Para Que lo que hacen Es adaptar A las manetas de Tesla A lo que está mal hecho Así Que lo arreglan Una chapuza Vamos Para que la gente Normal de a pie Pues pueda abrirlo sin problemas Que tirando Y ya está Y se abre Como se ha traído toda la vida Pero, pero, pero Eso es No está homologado Ni nada ¿Sabes cómo el cable ese Que ponías en la cinta? Sí Y que iba con la luz Se ve por lo mismo Ya, ya Esto, a ver No se me ocurre Seguro que habrá más No se me ocurre Ningún símil así Inteligente O gráfico Pero yo qué sé Es como si te Como si tienes una Un Thermomix Y te Te compras una olla Para meterla dentro del Thermomix Porque no te Pues más o menos Pues más o menos Eso es la globalización Ya, ya Bueno, la globalización Es ir en Tesla Getafe También O sea que Ahí está Exactamente Exactamente Es que yo quería hacer El contraste con eso Ah, vale Cojo el Tesla En un barrio De En la zona de la Castellana En Madrid Y tal Y te lleva a Getafe Un Tesla pues también También está bien También es impactante También tiene colorido ¿No? Al menos la viñeta Oye, el coche mola mucho Por dentro Mucho 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 Y por fuera Bueno, pues eso que todavía no sabía No te preocupes que a las cuatro y media estaré yo ahí como un clavo Como siempre me podéis despertar Nos ha dicho Francesc Miralles Ya sabemos el tema que es sobre la vida de Elon Musk Cómo fue su vida Esto que él dice La filosofía de Elvis Presley a través de sus canciones ¿No? Pues la filosofía de Elon Musk A través de lo que se sabe De sus decisiones De sus decisiones Y de lo que se sabe de su vida Pero en los apuntes estos El esquema que me ha enviado De cosas que podíamos comentar Lo primero que me pone Francesc Miralles Es Antes puedo explicar Que he estado celebrando Hasta muy tarde esta noche Bueno Que a lo mejor Que puede ser que Que venga de empalme No, bueno No lo sé No lo sé Él dice Que me despertaréis A las cuatro y media O sea que Ah, vale Entonces no va Sois mis amigos Nunca os voy a fallar Ni nada No sé Un rosque yo creo que sí Que sea Un rosquecillo Una asistecilla Una cabezadita Se habrá dado Desde la celebración Ahora a las cuatro y media Oye Recordamos lo de la historia De detectives Primero A ver cómo Cómo iba el caso El asesino y el vaso de leche Que es una historia Que nos envió Edu Martínez Sabíamos que Juan Se detiene en la esplanada Del parking de un motel Va conduciendo Se le ha hecho de noche Necesita descansar Pero claro Nada más entrar Antes de bajar del vehículo Sea Tesla o no Oye en la radio Que hay un asesino en serie Actuando por la zona El conocido como El descuartizador Dijimos ayer De Juan Schaer Una zona ahí Inventada Bueno si queréis Decimos El descuartizador De Getafe A mí me gusta Juan Schaer De Juan Schaer Vale Bueno entonces Como duda Pero está muy cansado Opta De momento Por irse En lugar de registrarse Ir a recepción Directamente a registrarse Va a la cafetería Si dice A ver si A ver si hay por aquí Alguien con una motosierra No sabemos Porque no podemos O a ver si va a ser Parte de esto De la historia Que es lo que piensa Y por qué reflexiona Así Juan Bueno total Que dice En lugar de registrarme Voy a tomar algo Aquí en la cafetería Se sienta en la barra En ese instante Entra un hombre Que habíamos dicho De muy mala pinta Con muy mal aspecto Y porta una bolsa de deporte La deja en el suelo Se sienta junto a Juan Deja la bolsa en el suelo Pide un vaso de leche Se lo bebe de un trago Y sale con prisa Después de eso Juan Se lo queda mirando Como se Despide Como sale del local Mira al suelo Y comprueba que Hay un rastro de gotas de sangre Desde la entrada Hasta el lugar Al lado de la barra Donde estaba él Donde se ha sentado este Este hombre Respira aliviado Se pide una copa Y después ya sí que se registra En el motel Claro Es que precisamente Lo que hay que averiguar Es por qué ese cambio De pensamiento De Juan Claro Igual ve que se ha bebido El vaso de leche Y dice No puede ser Esto Un hombre ton Un descuartizador Tomándose un vaso de leche Y ya me he quedado más tranquilo No sé No lo sé Si me preguntas Si eso es una teoría Es una reflexión No es una pregunta Ya bueno Una gilipolle de la mía A veces ya sabes por dónde hemos ido Con esas brillantes reflexiones tuyas Conocidas por ti misma Como una gilipolle Porque a veces han resuelto la historia Pero no Dice El asesino bebe leche Con la esperanza de neutralizar Alguna sustancia tóxica Que ha ingerido Se refiere a Se ha comido la hamburguesa más picante del mundo Eso lo decíamos de pequeño Que si fumabas Cuando ibas a la revisión médica Te bebías un litro de leche Y se veía blanco No se veía el humo Esto no sé Esto lo ha preguntado Pedro A través de Facebook Que mira Dice El de la bolsa tiene acidez de estómago Vamos por ahí ¿Lo ves? Bueno Es que el de crónicas carnívoras Siempre tenía la leche a mano Es verdad Claro El de la bolsa Que bebe leche No lo hace Con la esperanza de neutralizar Bueno incluso Con la esperanza de neutralizar Alguna sustancia tóxica Que haya bebido No Recordamos a ver Que ayer Si que tuvimos poco tiempo Pero entre Raquel Mascaraque Vosotros tal Si que hubo Oportunidad de lanzar Alguna pregunta Vamos a recordar Que ocurrió Capítulo de ayer En el capítulo anterior Realmente Eran un comando terrorista Eso si Puede ser que es que Haya explosionado por error El vehículo Si Cuando interactuó con ellos Hizo algo Que pudiera haber Ocasionado ese accidente No Los terroristas Tenían intención De hacer un atentado terrorista Si Armando se cruza con los tres A la vez Si Y la interacción es con los tres O solo con uno Es uno quien se dirige a Armando Pues puede ser Limpiador de edificio O escaparate O algo de eso Tampoco es eso Podría ser Cerrajero Cerrajero no Armando estaba esperando Escuchar Esa noticia O una noticia relacionada Con los terroristas Voy a decir que en parte Sí Armando es conductor De algún vehículo público No Armando en algún momento Ocultó Que podía haber una explosión Sí Armando también es terrorista No Puede ser pirotécnico Sí es Armando pirotécnico Armando ha ayudado Para poner el explosivo En el coche No Puede ser la explosión Vamos a decir Provocada por Armando Provocada por Armando No Solo se me ocurre Se había dicho que la noche Era rara ¿no? Sí Pero rara de Rara Armando le gusta la leche Rara del verbo raro Porque a ver Estamos escuchando Lo que pasó en el capítulo De ayer Sobre un caso Que ya está resuelto Claro Porque lo que tocaba Era el caso Del asesino Y el vaso de leche Pero ya había advertido Esto pasa mucho en Netflix Que te crees que vas a ver El capítulo que faltaba Y empiezas Exactamente Y yo no me doy cuenta Yo de hecho ahora Estaba pensando A ver si ha sido Armando Ya 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 No Esto que hemos escuchado Es el resumen Quizá el de antes de ayer Y que se ha Se ha vuelto a colar O sea Se ha solapado Pero por una cuestión Es que esta noche Está siendo especialmente Extraña Pero no solo Por la convocatoria Esta La reunión Que de momento Se alarga Hasta bien entrada La madrugada De las futbolistas De la selección Femenina de fútbol Sino porque aquí También hemos tenido Intendencia técnica Es que ha coincido Que esta era una De esas noches Que se hace ¿Sabes cuando vas a entrar En una página web Y te dice Sobre todo a esta hora Lo sentimos Por operaciones De mantenimiento Pues esto es lo que Hemos hecho nosotros aquí En nuestro respaldo Interno Una cosa así De intendencia Pero esto es lo que ha ocurrido Vamos a poder escuchar Entonces el resumen Ahora sí El bueno Por favor En el capítulo anterior ¿Este hombre estaba Dentro del hotel? No Claro Porque este hombre Hace una señal Como diciendo Estoy aquí Me tomo un vaso de leche Ah como si tuvieran Algún tipo de complicidad Entre ellos Dices Como si le dejara No 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 Eso no Es suya ¿Sabes que de repente Se ha cortado el con algo? No Él no se ha cortado Solo sabemos eso Bueno vamos a ir resolviendo dudas Porque Francesc Miralles No sé si Ha alargado la celebración De lo que estaba celebrando Porque me dicen Que es que ya está Ya lo hemos de acuerdo Vamos Sí 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 Miralles ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días Buen día Pues buenos días Muy contento de escucharos Igualmente En medio de tanto misterio Igualmente Tenemos una noche aquí Movidita Sí movidita Después incluso Teníamos previsto En la segunda parte del programa Hablar de serendipias Pero Pero ya me da miedo Porque está ocurriendo de todo Y no todo bueno Oye lo bueno Adelántame No me puedes mantener aquí Porque ya le he contado aquí A los muchachos No me puedes mantener aquí Con este Con este suspense Con el alma en dilo ¿Ha sido bueno Lo que has estado celebrando Esta noche? Sí Ha sido bueno Porque es un Muy buen amigo Sí Que tiene 57 años Y toda su vida Su gran ilusión Ha sido Conseguir un editor Para su novela Ajá Entonces Es un sueño Que igual Hace 40 años Que lleva con él Y estando En un concierto De Feist Que es una cantante canadiense Sí Sonó el teléfono De la gente Y el libro De este buen amigo Había sido vendido A una gran editorial Entonces dijo Mira Vamos a celebrar Un poco más Aunque durmamos poco Sí Y vamos a aprovechar la ocasión Oye Dentro de un ratito Ya que estabas por aquí Y ya te he incorporado aquí Al programa Tenemos la historia esta Del juego de los detectives Que no sé si has tenido Posibilidad de escuchar Ya tiene un título extravagante De El asesino Y el vaso de leche Es una historia Que nos había propuesto Un oyente Si no ahora Te iré poniendo al corriente Pero Y después nos hablas De la vida de Elon Musk La vida de Elon Musk ¿Tú crees que ya estaba marcada Para el éxito? Para ser su vida? Para ser Elon Musk? Bueno Yo creo que más bien Fueron tantas Las dificultades Que tuvo que afrontar Esta persona Que una de dos O se hundía en la miseria O como decía últimamente En una entrevista Que le han hecho Con motivo de esta biografía O se forzaba a ser un superhéroe Y de momento Ha escogido La vía del superhéroe Muy bien Oye pues vamos a hablar De todo eso Es que tengo Entre una cosa y otra Llevo un ratito Teniendo en espera A Javier De Bejer de la Frontera Que es el primer detective Como primer detective De la noche Ya tiene un número Para el sorteo De este viernes Llevo un ratito ahí esperando Y así A ver si Entramos Entramos ya en materia Del juego de los detectives Hola Javier ¿Cómo estás? Buenas noches Roberto Buenas noches equipo Buenas noches Buenas noches Oye Tú ya escuchaste Porque ha sido Muy rápido Tú en ponerte en contacto Con nosotros 900 100 800 Escuchaste ya Lo poquito que le tuvimos Que le pudimos dedicar A la historia esta Del asesino Y el vaso de leche Ayer Javier Sí lo he escuchado Y te corrijo Yo ya He participado antes Yo fui El caso de Marti Vale Es que yo Había dicho lo contrario Javier Como ha dicho Tu primer detective No El primer detective De esta noche Es el primero En participar Eres el primero En participar Esta noche Y por lo tanto En esa condición Tienes un número Para el sorteo Del viernes Eso es lo que había dicho A ver si me has entendido mal Bueno Javier A ver ¿Qué preguntas? ¿Qué preguntas sobre el caso este Del asesino del vaso de leche El motel La sangre en el suelo? Yo pienso que Que lo ve todo tan claro Que cree que es Ha encontrado con el asesino Y puede llamar a la policía Ya Eso sería demasiado evidente Para un caso así De Del juego de los detectives ¿No Javier? ¿No te escama un poco? Es decir Que estuviera ahí Se ve que entra con una bolsa La bolsa después gotea sangre Cuando ve que se ha ido Y dice pues ya está Este es el asesino Se le cae una mano Como es el asesino Se ha ido Gotea sangre Y deja todo ese rastro Ya me puedo quedar yo tranquilo Además Llamo a la policía Dándole los datos De cómo es el asesino ¿No crees que sería Demasiado evidente Javier? A veces las historias más largas Son lo más simple Correcto Correcto Eso es lo que quería Que me dijeras Porque así Eso te capacita Como experimentado detective Porque a veces aquí Las cosas No son lo que parecen Y otra cosa Y otras veces Son tan 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 evidentes Que por eso Las obviamos Pero no No es el caso Javier Bueno pues No hay más preguntas Señorías Muy bien Muy bien Pues que vaya bien la noche Oye Si No sé si tú eres De los que está pendiente Pero que si sabemos algo De cómo acaba la reunión De las chicas Del fútbol No te retires Que lo contamos aquí ¿De acuerdo amigo? Claro Por supuesto Muchas gracias Gracias a ustedes Hasta luego Hasta luego A ver Frances Mira Juan es el protagonista De esta historia Juan va conduciendo Por la carretera Se ha hecho de noche Está agotado Cansado Así que Ve Un motel Las luces de un motel Entra en la esplanada Cuando está aparcando Está en el parking Todavía tiene la radio puesta Esperando a ver Qué dicen de las chicas De la selección Española de fútbol Y Y entonces En ese momento Hablan de que Atención Hay un asesino en serie Actuando por la zona Que es el conocido Como el descuartizador De Le hemos puesto De Juan Shire Ventado El rico que esté Así que Nuestro protagonista Opta por En lugar de ir A registrarse Directamente al motel Entra en la cafetería Se sienta En la barra Y justo en ese instante Entra un hombre Que se va a sentar A su lado Y ese hombre Tiene muy mal aspecto Lleva una bolsa De deporte La deja en el suelo Pide un vaso de leche Se la bebe de un trago Y sale con prisa Cuando este hombre De mal aspecto Se ha ido Juan se queda Mirando al suelo Y comprueba Que hay un rastro De gotas de sangre Desde la entrada Hasta la banqueta Donde ha estado sentado Este hombre Allí a su lado Eso Lejos de intranquilizarlo Le provoca Todo lo contrario Entonces ya Se relaja Se pide una copa Y se registra Para dormir ahí Esa noche En el hotel Esto parece Parece que hay Una paradoja ahí ¿No? ¿Francés? ¿Qué te parece? Sí Realmente No sé por dónde Tiras En este misterio Ya 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 Porque lo siguiente Es lo que ha dicho Ahora Javier El primer detective Es decir Hombre pues Ve claramente Que este hombre De mala pinta Tal Igual llevaba ahí Parte de los cadáveres Descuartizados Y se ha ido Y ya se queda tranquilo Pero esto sería En una historia normal Esto es el juego De los detectives Vamos a probar Con otro Javier En este caso de Sevilla 900-100-800 Hola Javier Hola buenas noches Buenas noches hombre ¿Tú qué crees? ¿Qué preguntas? Pues yo creo que está Complicada la cosa ¿No? ¿Y por dónde quieres Encarar la historia? ¿Tienes alguna pregunta? ¿Te has hecho alguna idea ya? Sí Voy a empezar Por el tema Del rastro de sangre Que el hombre Que ve El protagonista El rastro de sangre Supongo que Es sangre fresca Es Hombre Para que vaya dejando El rastro De sangre Desde la puerta Hasta la entrada O desde la entrada Hasta O sea Desde la banqueta Hasta la entrada Desde la entrada A la banqueta Sí Tiene que ser Sangre Al menos lo suficientemente Fluida Para que deje ese rastro Vale Digo porque a lo mejor No se había dado cuenta Hasta que él Se sentó el hombre Y miró al suelo Ya Ya Pero es fresca Igual estaba antes Ya Pero es fresca Es fresca Vale Está complicada La situación hoy Vamos a ver A mí me hace gracia Cuando dices que está complicada Y llevamos nada Dos disparos a puerta Claro Y ya queréis ir ganando 5-0 Hombre Esto no ha hecho más que empezar A ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Totalmente Vale Este señor Que tiene tan mala pinta Trafalario Y demás Se ve como si fuese El tipo Que tú puedes tener mala pinta Pero no ser un indigente ¿Y la pregunta cuál es? La pregunta es ¿Es como un indigente El que ha entrado? No Te iba a decir Que carece de importancia No tiene por qué Pero no Vale Y sobre la bolsa de deporte ¿Es una bolsa de deporte amplia? Es decir ¿Es un macutito pequeño de espalda? ¿O es una bolsa de deporte grande Donde caben bastantes cosas? Como oye Es que Mira que tenéis ya Hora de vuelo Y preguntáis en alternativa Y eso lo puedo responder Si no carece de importancia Vale A la segunda parte de la pregunta Si es una bolsa grande de deporte Donde caben varias cosas Te digo que sí Vale Es una bolsa grande Y ahora os quiero preguntar Sobre la época del año Porque igual es verano Y va el indigente Con un chaquetón Donde puede llevar un serrucho O sea la pregunta es ¿Es importante saber la época del año? Esa es la pregunta Vale Carece de importancia ¿Es importante? Carece de importancia Carece de importancia Vale Entonces La época del año da igual Sí Ya verano que invierno Eso es Una última pregunta Que son tres de referencia Ya las llevamos Pero bueno Una pregunta más Javier Vale Pues Si tienes Si no puedes pasar palabra No tengo Pero que no es obligado No es obligado Llevar a las tres preguntas No tengo ahora mismo Vale No tengo Bueno pues muy bien Tengo que escuchar un poquito más Para seguir aclarando ideas Muy bien Muy bien jugado Javier Un abrazo muy fuerte Muchas gracias Venga Un abrazo Hasta luego Hasta ahora Estáis en línea Como siempre Parda Sí, sí Yo voy a hacer una rápida Francés Tú también Si en cualquier momento Se te ocurriera Ahora ya sé Ya me gustaría Saber esto Puedes preguntar cuando quieras Miralles Sí A mí me da que el vaso de leche Es muy importante El vaso de leche es muy importante Si tú me preguntes Esa podría ser la pregunta ¿El vaso de leche es muy importante? Sí Esa es mi pregunta La respuesta es que no Vale Vaso de leche A ver Es importante Para crear la Aparente Contradicción Entre el hombre Que llega de mal aspecto A una cafetería A última hora de la noche De un motel de carretera Y es raro que se pida Un vaso de leche Entonces Pero Resuelta esta parte Este McGuffin de la historia Es Poco importante Lo del vaso de leche Parda tú tenías una pregunta También decías Sí El atuendo del hombre Que entra es relevante Es solo relevante Para la idea Que uno se hace aquí En la historia Es decir Que le da mala espina Porque En realidad Aunque no tengamos Tenemos que dejarnos guiar Para hacer Algún juicio Sobre las personas En función de su aspecto Después de haber oído eso En la radio Según cuenta aquí la historia Es lógico Según el relato Aquí del enunciado Que la persona Que ha oído eso En la radio Al ver A este señor Que llega con mal aspecto Pues le den mala espina Vale Otra rápida Que iba yo Perdón Vamos con una Que parece evidente El hombre que entra con la bolsa ¿Es realmente el descuartizador? Esa es muy buena pregunta Porque Hace un momento No sé si he llegado a leer Así tan Textualmente Como había Puesto un oyente La pregunta De las redes sociales Porque Con la pregunta Ya se Dice Juan sabe que El asesino va a morir En breve envenenado Por ejemplo Pero había otra más evidente Dice El asesino bebe leche Con la esperanza De neutralizar Esto lo había preguntado Pedro Dando por hecho ya Que el asesino Es quien entra Aunque lo pueda pensar El personaje Nosotros sabemos la verdad Y la verdad Muy bien hecha La pregunta esa Parda Gracias Majo La verdad es que No es el asesino No es el asesino Yo me lo temía Tú tenías otra entonces Sí La persona que ha escuchado Eso en la radio Y que se va a alojar en el hotel ¿Es policía? No Juan Que es quien se detiene Que quería alojarse en el hotel Pero oye Eso en la radio Que ve llegar al hombre De mala pinta Pero que ahora sabemos Que no es el asesino Pero después ve Que hay gotas de sangre Y tal Este hombre Juan El protagonista de la historia No es No es policía Paco está en ruta Hacia Almería Hola Paco Bueno Buenos días Buenos días ¿Cómo estás hombre? Muy bien Aquí ya marchando Bueno Ya de retirada Venga Antes a ver si te vas ya con No De retirada no Ah vale Como dices Marchando Marchando en ruta Para iniciar la jornada Funcionando Funcionando Poniéndonos en marcha ahora Claro Cuando te he dicho marchando Ya que te recogías Vale Vale Bueno Oye Paco Pues venga A ver si empezamos entonces El día bien ¿Tú tienes alguna pregunta clave? ¿Crees que tienes la solución A la paradoja de esta historia De Edu Martínez ¿O no? Bueno Se sabe lo que hay con el Macuto Se sabe lo que hay dentro O sea Si tú me lo preguntas A mí Como El guardián del secreto De esta historia Que me ha confiado Edu Martínez Si Yo sé lo que hay dentro del Macuto Dentro de la No es un Macuto pequeño Es una bolsa de deporte grande Si Una bolsa de deporte Si Vale Eh Se le ve A este hombre Algún tipo de De arma Que la tenga como Al que Al que Al que Al que Entra con la bolsa Y Y se bebe el vaso de leche Al que bebe el vaso de leche No Sabemos por una parte Acaban de preguntar Y no es el asesino Y tampoco se le ve en un arma No se le ve No Bueno Vamos a Por la última Eh Lo que contiene La bolsa Son restos de De personas ¿De animales? No De animales no De animales No son restos de animales No son restos de animales Bueno Paco Oye que se dé muy bien Muy bien el día Eh Ahora ha salido Vas hacia Almería ¿Desde dónde sales? Salgo desde Bailén Desde Bailén Desde Bailén Desde Polígono Muy bien Muy bien Bueno pues que tengas un Buen viaje amigo Y una buena jornada Muchísimas gracias Un abrazo Un saludo Hasta luego Hasta ahora Miralles Estás intrigado por saber Que 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 Muy intrigado Tienes alguna duda Más Alguna pregunta Más No Creo que ya han preguntado Todo lo que yo preguntaría Y no se me ocurre Dónde puede estar La fisura Ya Yo tengo una de esas Para que digas Después de Te respondo Después de la Vale Vale Antes de que me hagas la pregunta Es que veo por ahí A Meana y a Manu Carreño Que Que Yo creo que ya Están dispuestos Ellos si que se baten en retirada Me acaba de decir Víctor Franco Que ni idea Cuando va a acabar esto Pero ni idea es ni idea O sea que a lo mejor A las 9 de la mañana Igual con Ángels Pero que no tienen ni idea O sea que Os podéis ir a descansar Tranquilamente Ya diremos Ya contaremos Ya sabremos Como acaba Este culebrón Yo creo que averiguan antes La historia del juego De los detectives Que el misterio De las chicas De la selección Seguro ¿Qué pregunta tenías tú Parda? Venga Juan es el asesino El descuartizador Si amanece Nos vamos Con Roberto Sánchez Y en el juego De los detectives En una noche De misterio De tensión 4 y 35 3 y 35 En Canarias Estamos ya Hemos despertado A Frances Miralles Que también ha tenido Una noche de celebración Larga Y positiva Por lo tanto Estamos como siempre Con Edgarita Con La Parda Y La Parda Que ha hecho una pregunta Hay que ver Como nos vamos conociendo Porque Antes de que hicieras La pregunta He dicho Antes se resuelve El juego De los detectives Esta noche Es posible Que antes se resuelva Que Sepamos Que Acuerdo Si es que se ha llegado A algún acuerdo En Oliva En Valencia En ese hotel Donde están Siguen recluidas Reunidas Ahora Parece que se anuncia Que salen varias jugadoras De la reunión Pero también Hubo un abago Hace Hace una hora Más o menos Y es que Salían para un descanso Un receso Bueno Pase lo que pase Lo Lo contamos aquí Y entonces después La Parda Después de decir esto Dice Voy a hacerte una pregunta De esas que me vas a responder Después de dos minutos La pregunta ¿Cuál era? ¿Exactamente? Que si Juan Es realmente el asesino El descuartizador Ya, ya Como cambio de eje ¿A ti qué te parecería? Como autor de relatos Miralles ¿Qué te parecería? Que en realidad El hombre que se ha detenido En la esplanada Del parking Ya veremos cómo se soluciona Lo de las manchas de sangre La bolsa ¿Qué te parecería que fuera él? El propio descuartizador Me parecería Un buen giro Sí O sea Te parecería bien ¿No? Que da Da la talla Como historia Edgarita ¿Tú qué crees? ¿Es buena o no es buena? Sí Pero Tengo mis dudas Tengo mis dudas Porque a lo mejor sería Con muy pocas preguntas Lo tendrías ya Ya, ya, ya Bueno Pero Son de esas cosas Que en realidad Están ahí Es un truco de magia Está ahí delante de nuestros ojos Y no hemos visto Pasa que la parda Ha estado Ha estado Avispadilla Voy a trasladarle Voy a dejarle la pregunta esta A la siguiente detective Porque como estaba antes que tú María José de Barcelona María José ¿Qué tal? Hola Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Como a veces hemos hecho con la fórmula El comodín Edgarita En este caso es el comodín La Parda Te quedas tú con la pregunta Que ha hecho La Parda Que en realidad podría resolver esto Y es que Juan Quien se detiene en la esplanada Es realmente el asesino Yo creo que sí Que sí Que te quedas con la pregunta Y me la haces Y como si fuera Sí Sí Me parece que es bastante aguda La pregunta Es bastante aguda también la historia Esta de Martínez Ya Pero y entonces ¿Tú cómo explicarías lo de la bolsa Lo de la bolsa? Lo de la bolsa Es que el que entra con la bolsa Sí Realmente puede ser un indigente Que se ha encontrado la bolsa Ya No No se resuelve así ¿Tú cómo lo resolverías lo de la bolsa? Porque vale Juan es realmente el asesino Sí Yo he hecho la pregunta Ya ya bueno Pero digo ¿Cómo antes de que te pueda responder? Que en realidad es responderos a los dos ¿Cómo? Yo tengo una teoría ¿Sí? Pues que resuelva Espera un momento Os voy a decir a María José A la par de los que tenéis esta teoría Sí Juan es el asesino Pero Ahora hay que Hay que resolver lo de la bolsa ¿Qué teoría tienes tú? La teoría que tengo Es que Juan Se tranquiliza Porque ve que la persona Que lleva la bolsa Va a ser Culpado ¿Por qué? Porque se ha llevado Porque lleva Porque está goteando la sangre Se lleva la sangre Ya Porque se ha llevado la bolsa Que era suya Eso que yo había dicho Claro Que encontró la bolsa El indígena Bueno El que entra Sí Eso es Que ha habido un intercambio de bolsas Que se ha llevado la bolsa Y entonces por lo tanto Incluso puede llamar a la policía Para decir Veo a un sospechoso Ha sido ese Porque ha habido un intercambio de bolsas Se ha llevado Por equivocación Lo diré Por equivocación Se ha llevado la bolsa De Juan Que realmente es el asesino Somos equipo Somos equipo todos Menos mal María José Tú Ha habido otros casos En los que No sé si traías una pregunta así parecida Pero te has quedado con la pregunta Ha habido otros casos En los que Se ha descartado La pregunta aquí De La Parda Y no me extraña Que la hayan descartado muchas veces Así que María José Enhorabuena Y tienes un número Para el sorteo del viernes ¿De acuerdo? ¿Cómo funciona lo del sorteo? Vale Yo te lo cuento Me alegra que me hagas esta pregunta Todos aquellos que Como en tu caso Habéis hecho una muy buena pregunta Incluso habéis resultado la historia Los que empezáis la noche Haciendo preguntas Los que enviáis una propuesta de historia Como hizo Edu Martínez Con esta A Detectives Arroba Cadenaser Punto com Los que a veces Planteáis una Pregunta Que puede Desatascar La investigación Según como vaya Todos tenéis un número El viernes Se hace un sorteo Al azar Entre los Seis Diez Dieciocho Candidatos Que se han ganado el número Y esa persona juega El último viernes del mes Con todos aquellos De los otros viernes De ahí sale un ganador Que llega A las finales de temporada Y en semifinal Algunos playoff Cuarto Semifinal Final Se conoce Al detective Ganador del curso Y ese detective Se lleva Un fin de semana En un alojamiento Habitualmente Una casa rural Especializada En poner en marcha De juegos Intrigas De este tipo Pero con personas Con actores Cluedos Pero con actores Para él Pensión completa Y con su pareja Así funciona María José Lo del sorteo O sea que Tiene que ser El último viernes de mes El último viernes de mes Bueno primero Que el viernes este Te toque un número Para ganar una plaza Para la final Del último viernes de mes ¿De acuerdo? Muy bien De acuerdo Enhorabuena María José Muchas gracias Gracias Y que tengáis buena noche Igualmente Gracias Mentira Barcelona está lloviendo Ahora Está lloviendo ¿Dónde? En Barcelona ¿Ah sí? Sí Está lloviendo Mucho además Y fuerte Y mucho Está cayendo pero bien Vale vale Oye pues después Le preguntamos a Luis Mí Y después Después tenemos También Las plantas Por supuesto Y después le preguntamos A Luis Mí Si está previsto Y si no hubiera estado previsto Alcalde Almeida Ya tiene usted ahí Argumento también Para zurrarle la badana Bueno Vamos a ver lo que dice de Madrid Vaya uno Vaya tela María José Que ha sido un placer Muchísimas gracias Y feliz día Gracias a vosotros Hasta luego Adiós Buen día Pues Miralles Tenía ese giro inesperado Pero brillante Yo creo De la historia Que era cambiar el eje Y era en realidad Juan El que no estaba preocupado Porque acabara con su vida El asesino El descuartizador Sino que estaba preocupado Pero porque la policía A lo mejor Lo tuviera ya acorralado Ha sido un giro Muy ocurrente Me ha encantado Muy bien Oye vamos a hablar De Elon Musk Que sabemos ahora Varias cosas más De su vida Porque No sé si De aquí De allá Más o menos Se había contado todo Pero es que hace Hace pocos días Ha aparecido El libro El libro Sobre la vida De Elon Musk Que además Ha firmado El que es considerado Como el mejor biógrafo Del mundo Miralles Exacto Querido amigo Walter E. Saxon Que es un hombre Que tiene ya 71 O 72 años Se hizo muy famoso Con su biografía De Steve Jobs Que todos hemos visto Este libro Donde él sale En un primerísimo plano Y es muy conocido También tiene algunas Biografías así De personajes históricos Como Leonardo da Vinci Benjamin Franklin Einstein Pero cuando trabaja Con un personaje Que aún está vivo Él pide dos cosas Básicamente Que le dejen ser La sombra Del biografiado Sí O sea que pueda Si Isaacson Hiciera un libro Sobre ti Tendría que estar aquí A tu lado en la radio Jugando a los detectives Ya Vale Necesariamente Perfecto En este caso Pues Ha estado Viviendo dos años y medio Con Elon Musk En la oficina En su casa Ha tenido acceso A sus ex mujeres A sus enemigos A sus amigos Etcétera Y la segunda condición Que pone Es Que el biografiado No puede leer nada De lo que le está preparando Hasta que el libro Está en las librerías Y ahí Ya verá Lo que se ha dicho De él Vale 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 Vamos a continuar enseguida Pero ya os habíamos advertido Que esta Esta noche es especialmente Rara Típica Carreño Bueno Está hablando ya Víctor Franco Está hablando Víctor Franco Ahora mismo O sea que va a comunicar La decisión Ha terminado la reunión De las jugadoras Y a ver que dice El presidente del CSD En directo A las 4 y 43 Hola Buenas noches De nuevo Vamos a escuchar Al señor Franco ¿Cuál ha sido la decisión? Van a ir las jugadoras Por favor Bajad la cabeza Por favor Hemos tenido como Que han sido Lo quiero dejar Muy claro Muy cordiales En las que ha habido Un tono absolutamente amable En las que ha habido Una voluntad constructiva En todo momento En las que las jugadoras Han podido Evidentemente Hablar con absoluta libertad Igual que el gobierno Igual que la federación Y hemos podido hablar De todos los temas Que creo que Había que hablar Ante la situación En la que estábamos A partir de aquí Les paso a decir A las conclusiones Que hemos llegado Les comunico La primera La primera Cuestión Que es que Hemos llegado A una serie de acuerdos Que mañana por la mañana Van a ser redactados Y firmados Por parte de la federación Y el CSD Que irán además En conjunto Con un acuerdo Muy concreto Que es la constitución De una comisión Mixta y tripartita Entre las tres partes Consejo Superior de Deportes Federación Y jugadoras Para poder hacer seguimiento De precisamente De los acuerdos A los que hemos llegado Tienen que ver Con diferentes aspectos Pero Yo puedo hablar Por los que afectan A Consejo Superior de Deportes Esencialmente Tienen que ver Con el desarrollo De la ley de deporte En todo lo que son Las políticas de género En la igualdad Avanzar en la igualdad salarial Avanzar En la igualdad En la calidad De las infraestructuras Para el deporte Y en este caso Para el fútbol Femenino Evidentemente No les quiero Engañar Y quiero ser muy sincero Con ustedes Las jugadoras También nos han mostrado Su preocupación Sobre la necesidad De hacer cambios profundos En la federación española En la federación española De fútbol Y la federación Se ha comprometido Es función de la federación Evidentemente No del CSD Se ha comprometido A que esos cambios Se van a producir De forma inmediata Y que van a empezar A producirse De forma inmediata Entenderán En este caso Que en todo caso Sea la federación La que si lo considera Lo comunique A partir de aquí Les tengo que decir Que Por lo que respecta A la convocatoria Y a la concentración De las 23 Convocadas Dos jugadoras Han solicitado Por razones De Falta de ánimo De malestar Personal Y por lo tanto Absolutamente respetable La posibilidad De abandonar La concentración Como se ha sabido Por los medios De comunicación Y no es nuevo El CSD La federación Concretamente Con la seleccionadora Con la seleccionadora Nacional Se ha acordado Que la fórmula A utilizarse Una fórmula Que no conlleve sanciones No queremos Entrar en una deriva De sanciones Yo creo que La buena noticia Que tenemos Hoy que decirle Al conjunto De la ciudadanía Es que 21 jugadoras Ya han mostrado Su voluntad De quedarse Yo tengo que ser sincero Las jugadoras Están en un momento complicado No en un momento Menos complicado De lo que estamos Todos los que hemos estado En esta En esta negociación Y en este Y en este Proceso Y Yo creo que es una buena noticia Poder decir que La selección española Femenina Absoluta Disputará Disputará Los dos partidos Con garantías Y esperemos Que con victorias Que es lo que Creo que Deseamos Todos A partir de aquí Me mantengo Que bueno Buenísima noticia Roberto Solo dos Y no sabemos quiénes Pero 21 de las 23 Aceptan jugar Los partidos con España Hay dos que piden Abandonar Porque no se encuentran En el mejor momento Por estado de ánimo Preguntarle Porque nos confirme ¿Nos puede confirmar Ahora mismo Que 21 de las 23 Jugadoras De las 22 En concreto Va a ir A la convocatoria De Suecia De las 23 Jugadoras Que convocó Montse 21 van a ir A Suecia Correcto Es lo que nos acaban De comunicar Las jugadoras Yo Como presidente Del consejo De deportes Les he agradecido Mucho el gesto Me parece Que Les honra Quiero también Ser muy contundente En una cosa Hay dos jugadoras Que no Que no se sienten Con ánimos Con fuerzas O ellas explicarán No Lo comunicarán ellas Así hemos quedado Con ellas Pero Quiero que haya El mismo respeto Por unas que por otras Nosotros Tenemos un gran equipo Que es campeón del mundo Y tenemos que tener Respeto por el conjunto De las jugadoras De nuestro país Ha costado mucho Seguir Durante todas las reuniones Y Que ha conseguido Como lo ha conseguido usted Es decir La intermediación Al final del gobierno Para Conseguir que le creyesen Yo no las conocía Sinceramente No las conocía Y Lo que he hecho primero Es presentarme Y decirles Que si había hecho algo mal Me perdonasen Si consideraban Que tenía que hacer algo diferente Me lo dijesen Hemos tenido Se lo digo Con absoluta claridad Unas conversaciones De una sinceridad Absoluta Yo creo que Ellas Así nos lo han mostrado También Yo les he agradecido Muchísimo La federación También La sinceridad Con la que nos han hablado Ellas también Nos han agradecido La reunión Porque Yo creo que han podido Expresarse Con tranquilidad Y poner encima De los puntos Miren Yo no he conseguido nada El CSD No ha conseguido nada Aquí quien ha conseguido todo Es el conjunto De las partes Que hemos llegado A un punto En el que Lo que podía ser Un desastre Parece que no lo va a ser Y lo que podía ser Una mala noticia Parece que no lo va a ser Secretario ¿Es usted consciente De que esta reunión Se ha hecho No por petición Sino por presión En el momento Que usted anuncia ayer Que puede haber sanciones Y que ustedes Tienen que aplicarlas Entonces ellas Se sienten obligadas A venir No, no Yo ayer Si escuchan Mis entrevistas De estos días No solamente La de Una radio concreta De la que ha hablado usted Sino Televisión española La sexta Esta mañana Yo lo que dije es Cuando un internacional Es convocado Y no va La ley dice Que hay que sancionar Para automáticamente Decir Es un escenario Que el gobierno No quiere Que el gobierno Cree que no vamos a llegar Que el gobierno Va a intentar evitar Pero ya es bien Y es lo que hemos hecho Lo han dicho Esta tarde A nosotros no nos lo han dicho Lo han dicho en los aeropuertos A nosotros no nos lo han dicho Va a haber cambios La primera cosa Que les hemos transmitido De hecho en la reunión La Pileón ha sido Esta tarde clara Y ha dicho Vengo aquí Porque si no Me van a sancionar La primera cosa Que se les ha dicho Hoy en la reunión La primera Que he dicho Hoy en la reunión Aparte de presentarme Y decirles hola Ha sido Quien no esté a gusto Quien no se vea Con fuerzas Quien por la razón Que sea No considere Que tiene que estar aquí Que sepa Que no se va a encontrar Ni en la federación Ni en el consejo superior De deportes Un proceso sancionador Alexia y Irene Estaban sin vestir Son ellas Son cosas que competen A la seleccionadora Perdón Alexia Había dos jugadoras Que estaban sin la ropa De la selección Ahora mismo han salido Alexia y Irene Paredes Yo entenderá Que no puedo Entrar a valorar La ropa que llevan Las jugadoras No, que no sé Si esto tiene que ver Con la decisión final Han sido las últimas En salir de la reunión Yo ya le he dicho Que las jugadoras Que han decidido No continúan En la concentración Lo van a comunicar ellas Y yo por respeto Voy a mantener mi palabra ¿Qué cambios? ¿Qué cambios son? Que ha dicho usted Que va a haber Cambios en la Real Federación En el fútbol Ningún cambio tiene Los cambios Que va a haber En la Real Federación Y las seleccionadoras Se tiene que preguntar A la Federación Española De fútbol El Consejo Superior de Deportes Ni pone seleccionadores Ni quita seleccionadores Por lo tanto Pero entiendo Que usted ya está En la reunión ¿Puede certificar Que va a continuar Monsetomé? Al menos no lo puede decir Es que es la seleccionadora No, yo lo que les puedo decir Es que eso no ha estado En debate en ningún momento Mientras yo he estado En las reuniones Señor Delamo ¿Puede confirmarnos Si va a seguir La seleccionadora Y qué cambios Van a haber inmediatos En la Federación? Ya que está usted aquí también Monsetomé sigue entrenadora Porque no ha habido Ningún problema Además Ya se ha reunido Con ellas en privado Y no ha habido Para nada Las jugadoras Consideran que miente A Monsetomé Y que además Dice que tiene que Proteger a Jenny Jenny Hermoso Fue muy clara En su comunicado Dijo que protegerla ¿De qué? Señor Delamo ¿De qué hay que proteger A Jenny Hermoso? ¿Se puede acercar El señor Delamo Un poquito por favor? Sí, claro ¿De qué hay que protegerla? Yo creo que En este momento Hay que protegerla De la presión De toda la presión Que se pueda tener Al final es una jugada nuestra Y confinamos plenamente Eso lo tiene que decidir ella Claro que sí Nosotros lo pensamos así Y hay que respetarnos ¿Usted se quita en el cargo? Sí, claro ¿Por qué no? ¿Va a salir el señor Camps? Porque pidieron en el comunicado La reestructuración Del área de fútbol femenino Y usted es el presidente Si te enseño Los audios que tengo días Opinarás al revés ¿Y va a salir el señor Camps? ¿De forma inmediata? ¿Qué cambios va a haber En la federación? Yo creo que mañana mismo Se van a tomar Y son estructuras ¿Qué cambios? ¿Qué cambios han pactado ustedes? ¿No nos lo van a avanzar? No, no creo que avanzar Pero lo vais a ver en breve ¿A qué áreas afectan? No, no lo voy a decir ¿Cómo? El final de mañana Tendremos entrenamiento Sí Lo que pasa es que ya A la hora que es Pues ya a partir de Tendremos un desayuno largo Posiblemente Y veremos si al mediodía O a la tarde entrenamos ¿Ha habido alguna jugadora Que ha sido la portavoz De las jugadoras? ¿Alguna que haya sido La que ha transmitido el mensaje? No, no En general han sido todas Ha habido una buena armonía Que es lo que buscábamos Entendimiento Llevamos ya dos semanas Trabajándolo con ello Y yo creo que ha sido Un buen respaldo Que aquí estaría El Consejo Supremo De los cinco puntos Que el otro día pedían Las 39 en el comunicado ¿Van a respetar Desde la federación Los cinco? Ya tres ya estaban acabados Creo que estaban hechos Quiero decir La salida del presidente Ya estaba afuera El primero que era El organigrama Estaba ya hecho Lo que pasa es que No nos lo habían preguntado Había algo de jugadores Y luego Lógicamente El tema de los puestos de trabajo Que nosotros ahora Reestructuraremos Como siempre lo dijimos Ya se lo dijimos Al presidente Del Consejo Supremo Deportes Pero en la primera semana Bueno pues podríamos concluir Que se ha llegado A un acuerdo Un acuerdo de palabra Un poco un balonazo Hacia adelante Hacia afuera Pero que lo más inminente Y que es lo que Estaba marcado en el calendario El viernes y la próxima semana Estos dos compromisos Los van a jugar Al menos 21 De las 23 jugadoras Seleccionadas Concentradas en este momento No ha trascendido El nombre de las otras dos Puede haber especulaciones Al respecto Pero no se sabe ahora Que jugadoras son Y que la federación Por mediación del CSD Se ha comprometido A hacer cambios inmediatos Pero no se sabe Qué tipo de cambios Cambios en la estructura Que ha estado bien Lo que ha dicho Lo primero Víctor Franco Es que hay un documento Que firman las tres partes Para comprometerse A hacer un seguimiento Es decir Se han hecho una serie De promesas Que se van a asegurar De que se vayan cumpliendo En las próximas fechas Pero algo ha debido ofrecer El CSD Por supuesto Lo primero Muy importante Que la que quisiese irse No sería sancionada Pero algo ha debido ofrecer Víctor Franco Es que ha convencido A 21 de las 23 Al margen De que las decisiones Que vayan a tomar En la federación A partir de mañana mismo Como la destitución Y el CSD Andreu Camps Se vayan a hacer De manera inmediata Pero creo que es una buena decisión Que hay consenso Que hay casi unanimidad Y que 21 de las 23 Van a jugar los partidos Antón Sí La única sensación que tengo Es que hay más alegría En la federación Que en el CSD Tú ves la imagen De Rafa Del Amo Le escuchas hablar Y para la federación Sí que es un logro Que 21 jugadoras vayan Yo a Víctor Franco Le veo cansado Creo que ha sido Un agotamiento absoluto La negociación Y que ha sido muy duro Para ellos conseguir este acuerdo Y era falta Que en algún momento De la noche O de la mañana ya Perdón Hable La portavoz De las jugadoras La presidenta de Fuspro Amanda Que debería explicar Cómo están las jugadoras Que es lo más importante Y las dos que no van Respecto a eso que dice Meana Incluso no se le ve Al menos al representante De la federación De la selección femenina Ninguna No muestra ninguna contrariedad Por el calendario apretado Porque ahora son las 5 de la mañana Tendrán que descansar Están en Oliva En Valencia Parece que es evidente Que tienen que volver a Madrid Para coger el vuelo Y a todo eso Tendrán que entrenar También de aquí al viernes Y parece que Rafael Delamo Va a seguir Y parece Por lo que han dicho también Que Monse Tomé Va a seguir siendo la seleccionadora Que es lo que más Después de una larga charla Que han tenido las jugadoras Y la seleccionadora Parece que Monse Tomé Va a seguir al frente de la selección Y lo otro Al menos para los dos Comprovisos estados inmediatos Sería un poco precipitado Un poquito también difícil ¿No? Tomar la decisión También Pero también estamos acostumbrados A cualquier cosa Sí, la verdad que Es un tema que parecía Que iba a estar sobre la mesa Pero tanto el señor Frankos Como Rafa Delamo Han dicho que no han negociado En ningún momento La marcha de Monse Tomé Tenemos que haber agotado Una hora más Antón Hubiésemos llegado a las 5 Pues a mí este rato me ha gustado Sí, a mí también ¿Hablará la representante De las jugadoras esta noche? Se sabe No tenemos ni idea No creo No creo Bueno, Amanda Gutiérrez Que es quien ha negociado todo Quien ha estado En las conversaciones Con las jugadoras Representando siempre a los futbolistas Hasta el último minuto Pero no creo que ahora Haya más comunicados Más que lo que acaba de decir El CSD y la federación Entiendo Bueno, pues compañeros Pero puede que a lo largo de las próximas horas Saquen un comunicado Estaremos pendientes Yo creo que os podéis ir hoy Con la satisfacción Del trabajo muy bien hecho Carreño Mi Ana, muchísimas gracias Muchas gracias Hasta luego Oye, Edgarita Parda ¿Qué os dije? Bueno, aparte Que esto tenía que venir Un tipo de sardañola Para arreglarlo Ya he visto Empezó 24 horas Lleva Víctor Frankos Que le dijo a Manu Carreño Que se levantaba prontito Que madrugaba Que a las 8 y media Y aunque hayan sido casi 24 horas Pues se ha resuelto Hemos resuelto ya Esa parte del enigma También la de los detectives Pero Francesc Miralles Que Es que no nos queda más tiempo Yo creo que tendremos que volver A la historia de la vida De Elon Musk La próxima semana Si te parece Pues La empezaremos por ahí Porque hay muchas curiosidades En este libro Que ha salido ahora Hace dos o tres días Que nos sirven para la vida Y nos sirven sobre todo Para afrontar dificultades Adelántame algo ¿Ha habido alguna cosa Que te haya llamado Especialmente la atención Que creas que Que puede ser muy revelador Nada El titular solo Me ha llamado la atención El rosario De fracasos y desastres Que ha tenido que vivir Este hombre Porque nos quedamos Con la cosa De que Ha sido el hombre Más rico del mundo Que Tesla vale más Que todas las fábricas De coches juntos Pero para llegar hasta ahí Ha estado A punto de morir Económicamente Y de muchas Otras maneras Pues docenas de veces Y eso es lo que Me gustaría comentar Hablaremos de los éxitos Y también miserias De este personaje De Elon Musk Miralles Motivador Muchísimas gracias Un abrazo Feliz día Un placer muy grande Hasta la próxima Feliz día Si amanece Nos vamos Con Roberto Sánchez Para no perderte Ningún episodio Síguenos en la aplicación O la web de la SER Podium Podcast O tu plataforma De audio favorita